¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hagámoslo! Vale, esto no es nada, ¿eh? Hay que ocuparse de esto ¡Suscríbete al canal! No hay nada Espero que el último tenga algo útil Al menos hace sol Me tomaría algo fresquito ¡Joder! ¡Joder! ¿Por qué tengo que dormir en un cuchitri? ¡Helé! ¡Por Dios! ¡Pero, ¿qué cojones? ¿Cuántos cuerpos hay allí? ¡Debo más cuerpos! Odio este puto lugar O matamos a este tío o estamos jodidos La lista no está, pero esto es una nota No, 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 no Sam, me he visitado el templo, maté a los tres Nada La hoja es esquiva, esto me entristece Sí, pero he encontrado una nota Van a reunirse dentro de un par de días y parece que es importante La hoja de conspiradores estará allí Estoy feliz otra vez Mientras, debo arreglar algo para Hoyt ¿Quieres echarme una mano? Claro Wunderbar, reúnete conmigo en los campos Tengo que resolver un problema No, 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 no O sea, no, 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 no A partida de una sola ¡Suscríbete! 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 Los piratas atacan los campos de cultivo de Hoyt. Han plantado bombas y debemos... desactivarlas. Vale. ¿Listo? ¡Blitzkrieg! ¿En serio? Ha habido una pelea. Ya. Hoyt enviará a sus perros para limpiar esto. Bien. ¡Desactivaré la bomba! ¡Cúbreme! ¡Esto te está caldeando! No. Con la puerta sombra temprana. Empeche a tó ¡Ya casi está! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay tiempo! ¡Debemos movernos! ¡No hay tiempo! 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 ¡No! Déjeme. Si controlas esa torreta de ahí, creo que dormiré más tranquilo. Ya. El helicóptero, derríbalo. ¡Se acabó! ¡Ah, no! ¡Vendevar! Le diré a Hoyt que trabajas conmigo. Así te ganarás su confianza, ¿ya? Aún así, necesito la lista. Ya, es verdad. Creo que sé dónde podría estar. Cerca de una colonia minera abandonada en el valle. Vale, echaré un vistazo. ¡No olvides sacarle una foto a los culpables! ¡No olvides sacarle una foto a mi familia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?